Que estas fechas tan especiales sean motivo de encuentro para todas las familias y que la fuerza de la reconciliación y el amor entre para quedarse en nuestros hogares. Que la dicha de disfrutar la compañía de nuestros seres queridos nos recuerde la importancia de la generosidad y de permanecer unidos. Les deseamos una muy feliz Navidad y un año 2020 mejor para todos los duranguenses.